Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo de estos meta, un mazo que está pegando bastante fuerte y es la Rakdos Sacrifice con el compañero Obos, Perforapresas. Que hace que al llevarlo de compañero todos tus permanentes, todas tus cartas, mejor dicho, no solamente permanentes, que no sean tierra, tienen que ser de coste impar, de coste de mana convertido impar. Por eso podéis ver que la curva de mana es todo costes 1 y todo costes 3. Ya está, esa es toda la curva del mazo, coste 1, coste 3. Se completa bastante bien porque en el primer turno haces hechizo de coste 1 y en el segundo turno haces dos hechizos de coste 1. En el tercer turno hechizo de coste 3 y en el cuarto turno hechizo de coste 3 y hechizo de coste 1. Y lo importante es que cuando llegue Obos, el Perforapresas a juego, pues tengas algún otro permanente más en mesa que ataque, que se muera o que haga lo que sea y que ganes la partida, pues prácticamente porque esto duplica el daño de todas las fuentes que controlas que tengan un coste de mana impar. Así que es básicamente como que ganas. Luego por 5 es un 3-5, es poquita cosa, pero bueno, es solamente una opción, es como tener una octava carta extra en mano cuando empieza la partida, o sea, una carta extra en mano, que la puedes jugar cuando llegues a ese quinto mana y que te va a hacer que todos tus permanentes, básicamente todos tus hechizos y permanentes, hagan el doble de daño que es que parece poco, pero es una locura. Por lo demás, típica Rack 2 Sacrifice, de hecho, hay listados que podrían ser perfectamente estos. Vamos a hacer un pequeño detect. Os dejo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado del mazo. Últimamente me estáis preguntando mucho qué mazo podríamos utilizar para llegar a Mítico. Pues mira, una Obos Sacrifice. Si ya teníais la Rack 2 Sacrifice del anterior estándar, de antes de la salida de Icoria, pues os hacéis con un Obos y ya tenéis la baraja nueva. Bueno, un Obos y dos Lurrus de base y ya está. Y tenéis un mazo nuevo, simplemente con 3 comodines raros nada más, con 3 cartitas. Y eso os agradece, ¿no? Lo bueno de Icoria es que está cambiando mazos prácticamente enteros sin tener que gastarte 50 comodines en montar un nuevo mazo completo, sino simplemente metes un compañero y ya el mazo ha cambiado, ¿no? Primero por la restricción que te impone, que te cambia el mazo, claro. Y segundo porque la estrategia cambia, ¿no? Bueno, veamos, entonces llevamos de coste 1. Cluaca Huesos, León de la Sabana Negro, lo llaman en mi barrio. El Escorpión Dentellado, mejor de lo que parece, cuando muere hace un Drenar Vida de 2. Está genial al oponente. Si lo puedes rejugar desde el cementerio con un Lurrus, empieza el festival. Luego, ¿qué más podemos decir del gato, no? El familiar del caldero, el gato, ¿no? Entra en juego, hace un Drenar Vida de 1 y lo puedes volver al juego sacrificando un token de comida. Tókenes, ojo. Tókenes de comida que puedes poner gracias al horno de la bruja, que es... El gato al horno, lo cocinas, hace comida y el gato vuelve después, ¿no? El mítico combo de horno con gato que ya todo el mundo conoce y que mucha gente odia y mucha gente ama. A ver, no deberéis odiar esto, sencillamente. Luego os quejáis. Ay, es que los mazos son muy caros, llevan muchas raras y muchas míticas. Joder, pues montate un mazo de horno y gato. Infrecuente, infrecuente. Ya está, ni raras ni míticas. Es un mazo relativamente... De hecho, se puede hacer mono negro este mazo, tal cual. Lo veis aquí delante. Mono black. Para ahorrarte las cuatro criptas sangrientas, los pasajes de leyenda, que son raros. O sea, te puedes ahorrar muchas raras si quieres simplificar el mazo un poquito. Se puede hacer mono negro. Es cierto que pierdes cartas tan buenas como Recrema al Primogénito, Diablo del Caos o Judiz, por ejemplo, que lleva esta versión. Pero a cambio, ganas también esta habilidad de mana. Y sobre todo ganas dinero. Ganas ahorro, ¿no? Ahorras dinero, ¿no? Como diners y esas cosas. Bueno, ya sabéis, al clamar al Primogénito le quitas una criatura pequeña al rival y luego la sacrificas con el horno de la bruja. Ya que esto y ya que lo he comentado, el mazo lleva un par de copias de Judiz. Me parece una buena elección, Judiz. Has uno más cero a todas tus otras criaturas y cuando mueren hace un daño extra. Con ovos, ese daño es el doble. Son dos daños. El Diablo del Caos, que también lo he comentado, siempre que sacrificas un permanente y tienes un montón de permanentes que puedes sacrificar, hasta el pasaje de leyenda, ¿de acuerdo? Tienes pasaje de leyenda, tienes el horno de la bruja para sacrificar. Cualquier permanente que sacrifiques, pues haces un daño a cualquier objetivo, pero con ovos son dos daños. Y ya hablando de sacrificar, también tenemos cuatro copias de espanto de la amargura, que es la otra baza, la otra posibilidad que tienes para sacrificar criaturas. Cuando entra en juego es un 3-2 que pone un token 0-1 y cuando sacrificas una criatura, adivina 1. Pero luego puede volver desde el cementerio con la habilidad de escapatoria pagando 5 y encima vuelve como un 5-4. O sea, una criatura muy buena, 4 copiazas de él, también 4 segadores de medianoche. Creo que es la elección perfecta para este mazo porque, o sea, llevar 4, quiero decir, muchas veces se llevan 1, 2, 3, 4, venga, va para adelante. ¿Por qué? Porque contra los mazos de control... Este mazo lleva bien contra los mazos de control, pero ya con segador de medianoche es... ¿Me tiras un rasgar del cielo? Vale, pues robo 4 o 5 cartas. Me da igual el rasgar del cielo y me vuelvo a llenar la mano otra vez. Y al final, a base de daños sueltos de escorpiones, de gatos, de hornos, tal, ganas a mazos de control. Quizás, si la cosa se plaga otra vez de mono-reds, ahora mismo están un poco desaparecidas. No deberíamos llevar 4 segadores de medianoche, yo creo. Creo que se podría meter algún removal, por ejemplo, gigantaplastabuesos funcionaría. Una cosita que os quería comentar. El gigantaplastabuesos tiene coste impar, ¿vale? Se puede llevar en este mazo, porque el coste de la carta es 3. Es cierto que tiene una modalidad, que es el pisotón, que vemos abajo a la izquierda, que pone instantáneo, que cuesta 2, que es par. Pero puedes jugarlo, porque la carta en sí la puedes llevar en tu mazo. Ovos te impediría jugar cartas con costes que no sean impares, ¿vale? Pero el coste del gigantaplastabuesos es impar. Lo quería comentar porque quizás se podría bajar un par de copias de segador de medianoche y meter un par de gigantesplastabuesos si vemos que hay mucho agro en el formato, ¿no? Y, como comentábamos antes, pues un par de copias del Urrus que te permite rejugar criaturías del cementerio. Por 3-1-3-2, vínculo vital. No lo llevas de compañero, así que eso no te afecta. Y puedes jugar hechizos pequeños. Bueno, todos estos desde el cementerio, que puede ser bastante útil. No es mala elección. Un par de copias está bien, es suficiente. Bueno, mazo ya digo competitivo. Si queréis llegar a Mítico durante este mes ya queda nada. No queda prácticamente nada para este mes. Pero bueno, os digo una cosa también, que por cierto estoy ahora mismo, según se publica este vídeo en YouTube, en directo jugando en Twitch. Ya lo tenéis aquí debajo del vídeo, en la descripción hay un enlace. Twitch.tv barra Magiblo.tk. Pasaos. Echad unas risas ahí conmigo. Pasaos a animarme también. Vamos a estar jugando un poquito delimitado de Ikoria. Estoy en diamante a esto de llegar a Mítico. Entonces a lo mejor si os paséis esta noche a verme jugar limitado de Ikoria, draft de Ikoria, a lo mejor no debéis llegar a Mítico en directo. Ojalá, ojalá. Tenga suerte. Si se me dan bien los drafts, es factible, es posible. Así que nada, os espero ahí ahora en directo. Y vamos a jugar el mazo. Vamos a jugarlo en partida amistosa, que tampoco... Es la primera vez que lo voy a jugar. Así que tampoco es un mazo que tenga muy controlado, ¿no? Tampoco es que sea difícil de jugar, ¿no? El mazo, pero bueno. No quiero tampoco andar jugando... Jugando Rankeds ahora, porque bueno, ya estoy ahí en Mítico. No tengo que jugar Rankeds, digamos. Ya hemos cumplido el objetivo de Mítico en construido. Me falta el de Mítico en limitado, que espero conseguirlo esta noche o mañana. Nos quedan ya, ¿no? Si es que estamos a día 27 hoy, ¿no? O sea que nos quedan dos días. Bueno, tres días en total, pero vamos, poco tiempo nos queda. Vale, la mano está bien. La podemos quedar. Salimos de Mana Bicho y luego el siguiente turno buscamos Montaña con este pasaje de Leyenda y jugamos Bicho igualmente. O sea que es una salida que ya empieza a hacer daño. Y nos diréis, no, pero es que el escorpión pega solo de uno. Pega solo de uno, pero luego cuando muere hace otros dos y va pegando de uno poco a poco. Mira, si es una Monored, los escorpiones son buenos contra Monored porque cuando mueren ganas vidas. Y tenemos un Lurrus, además, que tiene vínculo vital. O sea, la verdad es que contra Monored tenemos una mano bastante competente, ¿no? Puede matarte el Lurrus, puede matarte a los escorpiones, pero en el fondo está, digamos, gastando recursos constantemente. Y él no ha hecho nada de primer turno. Aquí realmente lo que ha hecho es no hacernos daño y encima darnos vidas. Así que, por mí, perfecto. Ese hecho que me parece genial. Le fastidian mucho los escorpiones a una Monored porque al ser un 1-2 bloquea sus criaturas pequeñas fácilmente. Y le frena bastante. Y luego, además, ya digo, cada vez que muere, pues eso, hace daños. Vamos a jugar Espanto de la Amargura. Pues tiene más cartas que nosotros en mano, así que no le va a servir ese ladrón de los ricos. Y es lo bueno de haber salido con doble escorpión, que nos hemos vaciado también bastante la mano. Y ahora la pregunta es, ¿Diablo del caos o Espanto de la Amargura? Y la respuesta es Espanto de la Amargura. Entonces, si no mata este Espanto de la Amargura, siguiente turno hacemos Diablo del Caos. Le podemos matar el ladrón de los ricos y poner la partida ya bastante a nuestro favor, realmente. Me gustaría robar un par de tierras seguidas. Dos tierras seguidas ahora estaría genial. ¡Oh, lleva blanco! Sorpresa, es una Boros. O sea, pareció una Monored porque ha jugado Choque, el ladrón de los ricos. A ver qué ha jugado ahora en el tercer turno. Con blanco, un Tajik. Puede que lleve a Aurelias. Algo así de un poco más Toqueboros, más del color blanco. Puede que lleve el blanco para un pequeñísimo splash de alguna cosita muy puntual. O incluso para el banquillo. Aunque estemos jugando Best of One, puede ser que esté jugando el mismo mazo de base que de Banquillo. O sea, de Best of One que de Best of Three. Sencillamente no lo cambia. Tampoco hay mucha diferencia. O juego Dragón Abrasador. Lo peor que nos podía lanzar. Vamos a buscar una tierra. Tenemos tres hechizos de coste de tres en manos. Lo que quiero es perderse este espanto de la amargura. Una lástima. Pero bueno, tenemos otro. De hecho, al haberse gastado ya dos chispas en dos bichejos, podríamos probar a suerte si robamos tierra con Lurrus y recuperar el escorpión desde el cementerio. Yo creo que sería una buena idea. A ver si robamos tierra. Hemos robado tierra. Otro escorpión. A ver, por aprovechar un poquito más el maná, lógicamente, lo inteligente yo creo que es hacer espanto de la amargura one more time. Y siguiente turno, si robásemos esa tierra, que espero que la robemos hacer Diablo del Caos más escorpión. Le dándole trece vidas, si os fijáis, entre el Diablo del Caos y los dos escorpiones, el espanto de la amargura que nos permite sacrificar esas criaturas posiblemente esté muerto nuestro rival. Un poco pesadito, ¿eh? Vamos a sacrificar la cabra otra vez. 10. Oye, 10 tampoco está mal. La vida del cementerio. De todas maneras, a ver si encontramos esa tierra que me gustaría ver, ¿eh? Por fin. Si juega otro hechizo, ya por fin activa el ladrón de los ricos, por cierto. No, no tenía suerte, no tiene otro hechizo. Vale, por fin, ahí está la tierrecilla. Vale, vamos a hacer... Bueno, vamos a atacarlo primero. Y ahora sí. Hacemos Lurrus, jugamos desde el cementerio a un escorpión dentellado. Si nos mata Lurrus, pues nos lo mata. De hecho, nos ha tirado ya tres Removals a nuestras criaturas. Es un poco raro. O sea, lleva el blanco por el golpe de justicia para poder matar criaturas grandes, básicamente, ¿no? Parece. Por lo demás, es una monorred. Bloqueo, le hacemos dos daños. Nos ahorramos... O sea, ganamos... Ganamos cuatro vidas. Las dos que ganamos con el escorpión, más las dos que no nos hace a su lado de los ricos. Y con el Lurrus podemos rejugar otra vez el escorpión desde el cementerio. Nada, era un mazo... Al final ya definitivamente era un mazo óboros un poco... Un poco random. Podemos hacer... Obos, Perfora, Presas. Este turno. Pero yo creo que merece más la pena... ¿Queréis que bloqueará? No, no, no voy a atacar. Vamos a hacer... No quiero atacar. Vamos a hacer... Escorpión. Escorpión. Diablo del caos. Y en el siguiente turno hacemos obos. Nos quedan 18 vidas y no creo que nos vaya a matar. Sí, ha sido buena, ¿eh? Habría sido mejor con un horno. Ahora, en lugar de tanto escorpión, quizás con un horno. Ahí están las Aurelias. Sí que se veía que iba a llevar Aurelia. Es que Aurelia, lógicamente, llevas una borosa agresiva. Aurelia, un par de copias o tres. Tiene que entrar en tu mazo. Ahora atacamos con todo. Jugamos sobos. Atacamos con todo y muere. Porque todo esto hace daños, ¿vale? Hará el doble de cuatro daños. Mirad, mirad, mirad qué bonito. Atacamos con todo. Todos mis permanentes hacen el doble de daño. Incluso los daños del Diablo del caos también hacen el doble. Así que le matamos básicamente todo ese Aurelia. Va a morir. Porque va a pillar seis de daño. Los escorpiones cuando mueren, también, esos dos puntos de daño que hacen al morir, también se duplican. O sea que si mata a los escorpiones, ¿vale? Le podríamos haber matado a un ladrón de los ricos, un bloqueador. Tampoco importa demasiado. A lo mejor concede ahora, ¿no? Se da cuenta de que no puede... Vamos a sacrificar esto. La verdad es que el Diablo del caos no muere, pero bueno. Ya, concede. Sí, estaba muerto, estaba muerto. Bueno, pues buena partida. No era un mazo competitivo el del oponente porque es mejor la monorred y ya está, básicamente, que meterte blanco para esas cartas. Lo que pasa es que no me he fijado mucho tampoco en los tipos de criatura, pero cabe la posibilidad de que fuese una Boros de Guinota. Creo que fuese una Boros de Guinota. Eso sí puede ser. No tiene sentido Boros de Guinota. Yo creo que hay que llevar un tercer color. Porque en el rojo y en el blanco, básicamente con Guinota lo que quieres encontrar, o sea, con lo que Mora es con Agente de la Traición. Y con Agente de la Traición, pues eso, pues robarle permanentes y ganar la partida de esa manera. Pero bueno, podría ser un mazo de Guinota ahora que lo pienso. Aunque eran humanos todos, ¿no? Yo creo. Bueno, no me acuerdo. Tendría que repasar los tipos de criatura. Esta mano no es muy buena, sobre todo sin saber lo que juega el oponente. Porque todos se reclamar al primogénito. Si es un mazo de control, ¿qué? Y no tenemos nada con lo que sacrificar, lo que robemos. Voy a hacer mulligan a esta mano. Bueno, nos la podremos quedar, supongo. Nos la quedaremos. Y como os decía, mira, pues un Lurrus nos sobra. Vamos a quitarnos un Lurrus, que además es el coste alto del mazo. Bueno, de la mano, mejor dicho. ¿Qué es esto? ¿Otra Boros o qué? Y cuesta doble negro. Ni siquiera tenemos doble negro, porque con este pasaje de leyenda voy a buscar mana rojo, obviamente, ¿no? ¿Es otra Boros? ¡Qué raro! A ver. Aquí atacamos. Él no bloqueará, supongo. Es mejor su bicho que el nuestro. Buscarás una mana rojo. Para empezar, el rival tiene un mazo que se nota que no está completo, porque si no, no llevaría esta tierra. Llevaría el templo o la shockland, ¿no? La fuente, la... ¿cómo se llama? La... No me acuerdo. La shockland roja blanca, la tierra Boros. Vale, no podemos ni bloquear siquiera. Ahora vamos a hacer espanto de la amargura, para ver si podemos aprovechar el reclamar primogénito al siguiente turno. Es posible que este espanto de la amargura nos lo mate. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo? Y nos puede clavar... Oh, interesante. Esto no es humano. Esto sí. Vale, vale. Pone tokens de soldado no humanos. Interesante. Venga, buscamos una montaña ya. A ver si no nos mata el espanto de la amargura. Aquí pega... Joder, pega de cuatro, no está mal. Otra Boros agresiva muy distinta. No tiene nada que ver esta Boros agresiva con la anterior. No es una gran jugada, la verdad, pero aún... Oh, oh, dar la arma. Creo que vamos a perder los dos bichos. Efectivamente. Perdemos las dos criaturas. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Porque nosotros ahora... A ver, si nos mata el espanto de la amargura sí que estaremos en un problema. Pero si no mata este espanto de la amargura... Le vamos a quitar la vanguardia de caballeros celestes. Le atacaremos, pondremos un token... Uh, interesante. Muy interesante. Interesante a malas, claro, lógicamente. Bueno, bloquearemos un tokencillo de esos. No tenemos nada contra la Capitana de Fuego Auténtico, sinceramente. Nos va a hacer daños. Bueno, venga, vamos a hacer lo que teníamos pensado, que es... Quitarle la vanguardia de caballeros celestes. Atacar con estos dos. Nos va a bloquear el token que pone la vanguardia, supongo. No creo que bloquee el espanto de la amargura porque perdería su capital. Ah, sí bloquea ahí. Vale, pues me sorprendo un poquillo, entonces. Vea, sacrificamos entonces la vanguardia antes de que se resuelva el tema. Me va a quedar el escorpión. Me va a quedar ese escorpión. Me acabo de dar cuenta de que he adivinado y no sacrificado la tierra antes. Vale, aquí nos baja a 11 de vida. Es que estaba pensando si jugar ya el Lurrus o no. O si jugar sencillamente un escorpión de enterado. Ah, tendríamos que haber sacrificado esta tierra antes de hacer esto. ¿Qué tenemos en el cementerio? Sí, tenemos criaturías de coste 1. Voy a jugar el escorpión. Este turno. Ya sé que desaprovechamos un poquito el mana. Pero es que me huelo... Es muy probable que él tenga algún removal y nos mate este Lurrus. Entonces prefiero dejarle un poquito ahí el cebo. Ahora ya sí. Vamos a buscar pantano porque el mazo es fundamentalmente una monoblack con un esplaza rojo. No podemos atacar. Pero sí que podemos jugar este Lurrus y jugar desde el cementerio este cloaca huesos. Y bueno, pasamos turno. Si tiene filovascua, nos mata prácticamente. Si ataca... No, vale, no tiene filovascua. Esa es la señal de que no tiene filovascua. Entonces, pensemos. Yo creo que si atacamos con todo, excepto con la cabra y el Lurrus, que bloquee lo que él quiera, nos mata a uno de los bichos, pero le pasa algo de daño. Nos falta una tierra para este ovos, ¿eh? Vale. De acuerdo, entonces ahora podemos... Jugar desde la mano el escorpión. No sé si merece la pena el segado de medianoche que han dado 11 vidas teniendo un Anax y llevando rojo. Jugar desde el cementerio el cloaca huesos. Y ponernos en mano el otro, pagando 2 porque ha perdido vidas. Vale, pasamos turno. En el momento que ataque, sabed que tiene la filovascua. Uh, protección contra todo, excepto contra el coste 3. Vale, le podemos quitar el Anax, pero no podemos sacrificarlo. Y además nuestro Anax pegaría solamente 2, si se lo quitamos. Pega de 6, ojo esto, ¿eh? Le podemos bloquear con Lurrus, pero poco más. Vale, entonces ese va a ser el plan. Lo vamos a bloquear con el segador de medianoche si ataca. Vale, aquí el ataque no es muy bueno, pero bueno, vamos a seguir atacando. Algo de daño le pasa. Le pasa 1 o 2 de daño más la muerte de los escorpiones que nos dan un poquito más de vida. Vale, no mueren los escorpiones, correcto. Era lo obvio. Podría haber bloqueado, pero no lo ha hecho. Vale, entonces jugamos. Segador de medianoche para chumbloquear al Hactos si quiere atacar con él. Y jugamos desde el cementerio este cloaca huesos. Vale, y seguimos un poquito así en este plan. Si roba filovascua ahora sí que nos gana, vale. Hactos, filovascua, game over. Vale, pero no. No ha robado filovascua. Vale, nos ataca. Lo que os decía, nos podemos comer 6 y bajar a solo 5 de... Pero prefiero hacerle hecho un bloqueo. De hecho, tiene protección contra todo, excepto contra 3. O sea que el segador de medianoche lo mata. Pone 2 tokens 1-1, pero que no pueden bloquear. Vale, perfecto. Y ahora sí podríamos jugar obos, atacar con todo. Y prácticamente le matamos, yo creo. Esto es impar también, qué gracioso. Pero no es la mejor jugada. Vamos a hacer lo mismo de antes. Atacamos con esos 3. Jugamos el espanto de amargura. Y el siguiente turno ya sí que vamos a intentar ganar la partida. Nada, pero vamos a hacer como antes. Jugamos el escorpión. Jugamos el cloaca huesos. Recuperamos el... Ah, nos falta mana negro. Recuperamos el cloaca huesos y nada. Pasamos turno. Nada, pasamos turno. A ver, aquí tenía varias opciones. Podríamos haber hecho obos. Podríamos haber hecho espanto de amargura. Vanguardia. La verdad es que los mazos contrarios que nos estamos enfrentando no es que sean los mejores mazos de estándar, precisamente. Venga, jugamos el espanto de amargura. Reclamamos al primogénito Anax. Atacamos con todo. Yo creo que vamos a atacar con todo. Excepto con la cabra. Que bloquee él como quiera. De hecho, está prácticamente perdido. Si aún aguanta este turno y no muere y no concede, haremos... Ni bloquea siquiera. Ya solamente tenemos que sacrificar Anax. Bueno, habríamos sacrificado primero los escorpiones y luego Anax y victoria. Bueno, este mazo es bastante bueno. La verdad es que la pena es que nos hemos enfrentado a mazos que no eran demasiado competitivos, desgraciadamente. Pero lo bueno de Starag 2, de Starag 2 con OVOS, es que yo creo que gana bastante bien a control. A control es uno de tus peins buenos, ¿no? Y eso es bastante importante. Contra mazos agro, contra tipo monorred o cosas así, yo la veo un poco más floja contra otros mazos de criaturas porque fijaos que al llevar costes impares no llevas coste par, como es el caso de la Sacerdotisa de Dioses Olvidados, que era muy importante para ganar los mazos agro. Aún así, el mazo... Bueno, ya digo, me gusta más la versión con OVOS que la versión de compañero OVOS, quiero decir, que la versión con compañero Lurrus, después de lo que he probado. Tampoco he probado muchísimo, pero la sensación que me ha dado es mejor con OVOS. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!